Estoy absolutamente complacida de estar en esta casa de estudios, quiero hacer la invitación a todos los estudiantes que siempre hagan parte de estos espacios, nunca basta con lo recibido en las aulas de clase, estos espacios permiten que los estudiantes puedan profundizar, que los estudiantes además puedan escuchar nuevas opiniones y la experiencia de profesionales que están ejerciendo esta bonita labor. El día de hoy estamos realizando o realizamos una barra jurídica, nosotros en el consultorio además de asesorar a los muchachos directamente con los casos que llegan al consultorio, también propendemos para que ellos tengan una formación integral mediante estas barras jurídicas.